Una buena noticia, me informa el comisionado federal COFEPRIS, nuestro querido amigo y colega, el doctor Alejandro Svarch, que hoy la Comisión de Autorización Sanitaria concedió la autorización de uso de emergencia a una nueva vacuna. Esta es una vacuna producida por una empresa de la India que se llama Bharat Biotech y es una vacuna interesante en términos de su eficacia y de su seguridad, es comparable a las vacunas ya autorizadas en México, que son las cinco recientemente presentadas, y puede contribuir a ampliar el repertorio de vacunas posibles para México. En este momento no hay ningún plan específico de adquirir esta vacuna, me anticipo a una posible pregunta de ustedes, sin embargo, hemos considerado que es pertinente que existan resoluciones de autorización de uso de emergencia cuando existe mérito técnico de las vacunas. El comité de moléculas nuevas, renovado, dio su voto unánime y recomendó a la Comisión de Autorización Sanitaria esta autorización, insisto, con el carácter de uso de emergencias. No tiene esta autorización un alcance para que se comercialice la vacuna en México, es exclusivamente para su uso gubernamental en el contexto del programa de vacunación contra COVID, pero es una muy buena noticia. En adelante ya comentaremos si es que el gobierno de México toma una decisión de que esta vacuna pudiera incorporarse en el repertorio de vacunas de la estrategia nacional.